Yo tengo una sonrisa en mi cara, porque estoy pensando en ti, tú me ayudaste, oh, oh, oh. Pasé tantas noches, noches de tormenta, pero ya sé qué hacer, oh, oh, oh. Hoy estoy feliz, mañana no sé qué traerá, por eso canto, ven a bailar conmigo. Hoy estoy feliz, estoy volando alto, no necesito alas, por eso canto, ven a bailar conmigo. Contestante number one. Adiós. 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 Adiós.